Debemos entender que estamos viviendo una crisis de institucionalidad en la que se ha visto que la mejor forma de hacer política o la única forma de hacer política para ciertos grupos es el uso de la violencia. Y además un uso de la violencia que busca que se concreten ciertos objetivos de un determinado grupo que suelen presentarse como objetivos colectivos. En una democracia, para empezar, la regla, la regla siempre es la regla de la mayoría. Entonces usted nombra a un presidente de la república y lo nombra mayoritariamente. Ese es el principio de legitimidad. Entonces luego dice usted, ¿cómo así un grupo de 50 mil, de 100 mil gentes trata de imponer su punto de vista sobre el punto de vista de unas personas que eligieron a una determinada persona con unos millones de votos en el marco del principio democrático? Entonces estamos rompiendo el principio de la democracia en este sentido y estamos pretendiendo que gente que no ha sido elegida, por lo tanto que no tiene legitimidad, tome las decisiones en nombre del resto de la población, sin que necesariamente el resto de la población esté de acuerdo con ese punto de vista. Yo creo que los medios alternativos deberían, por lo menos, aprender algunas costumbres de los medios tradicionales. Yo creo que los medios alternativos en la práctica se han convertido en lo contrario de lo que ellos pregonaban y en realidad han ido a concentrar todos los defectos que achacaban a la prensa que ellos llamaban corrupta. Son medios que están al servicio de una visión política, son medios que recogen una versión superparcializada de la realidad, son medios que hacen militancia política. Entonces no podemos confundir, por ejemplo, la entrega de información objetiva con la entrega de información que favorece un punto de vista político. Yo creo que eso es lo que están haciendo los medios alternativos ahora. En la práctica no son una alternativa a los defectos de los medios tradicionales, sino que han profundizado algunos de los defectos de los medios tradicionales. La supervivención de los procesos coloniales, como tú lo llamas, está en que nos veamos todos como ciudadanos, más allá de las identidades de género, más allá de las identidades étnicas, más allá de cualquier tipo de identidad. Recuerda, ya estamos viviendo el tiempo de las identidades. Y este tiempo de las identidades parece que es un avance, pero en la realidad es un retroceso, porque impide la consumación de uno de los objetivos fundamentales de la modernidad, que es la constitución de los seres humanos como individuos. Ya no eres tú, eres perteneciente al movimiento feminista, ya no eres tú, eres perteneciente al movimiento indígena, o perteneces a una religión, o a una minoría sexual. Otra vez volvemos a clasificarnos en categorías, que es lo propio del régimen colonial. Los regímenes coloniales dividen a su población en categorías. Y eso estamos haciendo nuevamente. Y en lugar de superar ese régimen, lo estamos reafirmando desde otro lado. Entonces la idea es, somos iguales, somos ciudadanos, y nos reconocemos como ciudadanos más allá de cualquier tipo de identidad particular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!